Vivo en un mundo de mentiras Donde ocultan la verdad Esa tierra no es ajena Es nuestra siempre, lo será Pumiendo a la gente en la nada Sorpresión y miedo criminal Los explotan en la siembra Castigando al trabajador Prisioneros de la tierra Trabajando por un pan Sepultaron nuestras risas Y encendieron el llorar Destillos de los sueños rotos Parabolas de una verdad Sumidos en la ignorancia Imposibles enfrentar Prisioneros de la tierra Trabajando por un pan Misioneros de la tierra 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 Misioneros de la tierra